Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer camarones al ajillo. Los ingredientes son 500 gramos de camarones o langostinos, un ajo entero pelado, perejil finamente picado, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Vamos a picar el ajo. Ponemos a calentar el aceite, agregamos los ajos. Cuando esté dorado, agrega los camarones. Agregamos sal y pimienta al gusto. Mezclamos, los dejamos cocinar de 2 a 3 minutos. Sírvelo y espolvorea perejil. Y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!